Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, yo soy César Aldama, hoy es Día Mundial de los Refugiados y estas son las breves del Ángel. Hoy el presidente comenzó su conferencia agradeciendo a los senadores la ratificación del T-MEC. Dijo que se transmite confianza a inversionistas nacionales y también extranjeros. Dijo asimismo que viajará a Tapachula para reunirse con el presidente de El Salvador e iniciar un proceso de apoyo a actividades productivas para enfrentar el fenómeno migratorio. De la consulta para saber si se enjuicia a los expresidentes, dijo que solo se haría si es mucha la exigencia de la gente. De la caída en la generación de empleos en mayo que reportó el IMSS, dijo que si uno ve los datos de la prensa nada más, pues se pensaría que todo es negativo porque no toman en cuenta los más de 481 mil jóvenes construyendo el futuro que ya están inscritos en el Seguro Social. De las declaraciones del doctor José Narro respecto a la supuesta intervención del gobierno federal en el proceso para elegir al nuevo líder del PRI, dijo que respeta su punto de vista, pero que no lo comparte. Ayer con 114 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones, el Senado aprobó la ratificación del Tratado México-Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC, que reemplaza al Telecán. Donald Trump felicitó vía Twitter al presidente López Obrador por la ratificación y dijo que es momento que el Congreso de su país haga lo mismo, pero al parecer van a esperar todavía un estudio de impacto económico que va a ser publicado el próximo mes por la Comisión de Comercio Internacional antes de considerar la ratificación y eso es lo mero principal. El secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Horta, afirmó que son 16 bandas delictivas las principales generadoras de la violencia en la capital y que se les va a combatir principalmente con inteligencia policial. Destacan la Unión Tepito, la Antiunión, el cártel de Tláhuac y los Rodolfos, pero la gran preocupación es el cártel de Jalisco Nueva Generación. Claudia Sheinbaum, por su parte, anunció que a finales de mes llegarán 2.000 nuevas patrullas para vigilar puntos rojos. De acuerdo a un diario japonés, Apple le habría pedido a sus principales proveedores que calculen lo que costaría sacar de China entre el 15 y 30 por ciento de su producción. Esto debido a la guerra comercial entre China y Estados Unidos y sobre todo por temor a sanciones del gobierno chino como represalia por lo que Trump le ha hecho a Huawei. Ojo, entre las opciones de países a donde trasladar esta parte de la producción estarían principalmente India y Vietnam, pero también México. Así que por favor, organícenle, así como lo hicieron con Zuckerberg, una videoconferencia a Andrés Manuel para que platique con Tim Cook. Estaría bueno, ¿no? Y cerramos con esto. Si tiene un dinero ocioso, prepárese. Hoy la Casa Christie sacará a la venta una colección llamada Maharaj y Mughal Magnificence. Se trata de casi 400 piezas de joyería india que abarca más de 500 años de historia y creen que podría alcanzar más de 15.9 millones de dólares. Junto a joyas históricas del siglo XVI, hay obras de Cartier, de Bulgari, de Mobusa. Por ejemplo, hay una espada y unas dagas que fueron del Shah Han, el que mandó a construir el Taj Mahal. Anímese, hombre. Hola, servicio. Los necesito. Soy el Marajá de Pocahú. Ahí están las breves de jueves. Síganos en nuestras redes o para más información, angelmetropolitano.com.mx